Música 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 Asi ko en ti deo I wakon, lobo kon ba le Oluwa ni gisofuwe Omo ti shi aninu wo I wanti ya kwan ojo ya tujuka wo Ko ho payo, ko ho majo wo I wanti ya geni peko Oluwa ti tue zile Eni ton waya, eni ton wako lua ti shi Masore ti nu, jo wo ma ba nu jema Be koun, pe dale koo Be koun, pe dale koo Aya amyan, lobū Kawo Pi we mi mason Pi we mi mam fiye mi wilme-o Aya amyan, lobū Kawo Oh, oh 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 Massor pongo oo Oh, oh oh, oh oh Ayaeziji une Iwa wara bi rian Don je siwa gente ¡Suscríbete! 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 Oluwakwe se owo, ayetun tutu kutu, nibe nowa, latun shonwara, ola unpo anwara, ogbogo omiga, oto finron mi lawa, ayetun sosopusa, ishe oluwa ni ti oshetu wo la ilai, o anwara, o unlo wa mu miso wipwe, baba oda waduro, ni nu ayemi, ni nu ishami, ni nu ilemi, oda waduro lori le dewa nenjiri ahi, Ojoju mo alon shorefunwa, mo fwe konigwa gwa wipwe, Kusomta lango le selomo mi sawipwe, baba oda waduro, ola unwo wa duro, ba ba oda waduro, ala unwo wa duro, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video